Como terapia complementaria a mi rutina Nesa me está aportando yo creo que una regularidad en un equilibrio sobre todo en el sueño y también está yo creo que teniendo muchísimos beneficios en el manejo también de la ansiedad y creo que el Nesa está siendo un factor importante en la mejoría. Soy Alberto Matienza fisioterapeuta aquí en Sport Performance Clinic durante cinco años y soy especialista en terapia manual, raptación en el deporte y bueno he hecho formaciones también en temas de dolor crónico y neuromodulación y bueno voy a presentar el caso clínico de una paciente a la cual pues creo que le ha aportado cierto beneficio. Ella es una paciente que acudió a consulta con principalmente con una cervicalgia importante con dolores de cabeza bastante acentuados ya con una evolución bastante larga pues alrededor de seis meses un año y que se le acompañaba con neuropatía en los miembros superiores pues con adormecimientos en los brazos hormigueos y ciertos dolores pues que le impedían realizar actividades con el miembro en su miembro superior. Nosotros empezamos a tratarla desde hace tiempo pues utilizando evidentemente fisioterapia convencional, terapias manuales, inducciones miofarsiales y otro tipo de técnicas y algunas neuromodulaciones invasivas para el sistema nervioso somatosensorial pero en combinación a eso empezamos a utilizar también el Nesa, la neuromodulación invasiva. Hoy hablar de Nesa y me llamó mucho la atención en la manera, en el modo de actuar del sistema y entonces lo quería, lo quise investigar, tenía dolores como mucho, o sea, nervios, dolor nervioso en los brazos y en las manos después de acabar mi tesis doctoral que estaba con muchísimo estrés y tenía también dolores en el cuello. Yo tengo una escoliosis de 40 grados además entonces bueno pues he probado bastantes cosas en mi vida y muchas me han ido bien pero tenía curiosidad por por este sistema y la verdad que desde el principio no te lo he notado bastante sobre todo con el tema de la ansiedad y en el sueño que yo tenía muchos problemas con el sueño pues tenía como también los ritmos como muy alterados y entonces lo noto mucho el día que me lo ponen y luego cuando mantengo una continuidad también lo noto. Ella día de hoy pues en ese aspecto se levanta con una sensación mucho menor de fatiga y refiere una sensación de mucha más energía durante su día y de mucha más vitalidad. Creo que el Nesa ha ayudado mucho por ejemplo en su neuropatía ya que pues habitualmente nosotros abordamos a pacientes con dolor crónico como es su caso. En el dolor crónico el sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo es muy influyente y el Nesa al influir directamente en eso pues creo que también nos ha ayudado mucho con todos sus dolores nerviosos. Sobre todo en el tema del como de la sensibilidad del sistema nervioso que yo tengo como por aquí por los brazos y las extremidades ahí yo creo que noto mejoría. En conjunto a mí todo todo el proceso me está me está viniendo muy bien. Yo sí que recomendaría probar Nesa para personas que tengan pues eso este tipo de patologías o este tipo de cuestiones que tienen mucho que ver con la regulación yo creo del sistema nervioso y que al final se trata de encontrar un equilibrio y de encontrar la manera de balancear y no estar siempre en la lucha huida. Y animo a Nesa a que siga haciendo investigaciones porque me parece que es totalmente imprescindible que todo esto se vaya incluyendo en el ámbito médico y que se vaya ampliando en hospitales en otros centros porque yo creo que es realmente lo que es la modulación del sistema nervioso para mí yo creo que es una cosa muy importante del futuro.